Se me hacía tarde, ya me iba... Hoy en Córdoba ahora recibimos a unas personas... ...que ya han estado en nuestras instalaciones... ...en alguna otra ocasión... ...y también hemos sido testigos de la lucha... ...que llevan teniendo durante varios años... ...para la construcción de un centro de mayores... ...en la zona de Lepanto... ...una iniciativa que ahora parece que se ha retomado... ...en campaña electoral por la clase política... ...pero no es algo actual... ...y es algo que ya se podía haber hecho antes... ...para hablar de ello... ...hablamos con la plataforma que crearon los mayores de Lepanto... ...para esta lucha, para esta reivindicación... ...estamos con Paqui y José... ...bueno, en primer lugar... ...esta lucha como hemos dicho no es nueva... ...a pesar de que ahora se ha retomado... ...y que parece que en campaña todo se retoma... ...una lucha que no es nueva... ...y hemos sido testigos de ello... ...de vuestra creación como plataforma... ...de vuestras reivindicaciones durante años... ...y de las propuestas varias... ...que había hecho el Ayuntamiento de Córdoba... ...a pesar de no ser demasiado escuchada, ¿no?... ...cuéntame... ...pues, cierto es lo que estás diciéndome... ...porque verdaderamente esta reivindicación nos hace ahora... ...volvemos otra vez a hacer la misma historia... ...no es de ahora, sino de 30 años... ...30 años que hemos tenido promesas... ...hemos tenido algunas veces unos compromisos... ...que se han programado porque íbamos a tener... ...un centro de día que se está pidiendo desde el año 2000... ...bueno, desde el año 30 años o 35 largos... ...y entonces estamos ahí... ...ahora... ...después de crear esta plataforma... ...por las circunstancias que atraviesan los vecinos del barrio... ...pues somos muy mayores... ...prueba evidente es que hay muchas personas... ...con una situación caótica de la necesidad que tienen... ...de estar solos, no tener suficiente para alimentarse... ...en fin, hay un caos total... ...grandísimo en las personas mayores... ...y entonces verdaderamente nos choca... ...que después de 30 años que estamos... ...hoy... ...por suerte parece ser... ...entendemos... ...que los terrenos a donde va el centro de día... ...de mayores... ...posiblemente... ...estén ya liberados... ...para que empezar... ...esperemos que esa promesa... ...dicha por la señora alcaldesa... ...actualmente... ...sea verdad... ...porque no es tampoco muy cierto... ...o no será muy cierto... ...porque nosotros llevamos... ...desde que iniciamos esta plataforma... ...cinco meses... ...cinco meses... ...seis meses... ...durante los seis meses hemos pedido... ...cinco veces entrevistarnos con la señora alcaldesa... ...la cual... ...no ha tenido la dicha... ...o la dignidad... ...o el compromiso... ...de aceptar a esta plataforma... ...para hablar con ella... ...porque nosotros queríamos siempre... ...iniciar este proceso con el conocimiento... ...que la señora alcaldesa tuviera... ...y entonces verdaderamente nos hemos quedado desolados... ...en ese aspecto... ...cierto es que las últimas informaciones... ...es que se ha liberado el terreno... ...y que todo eso está ahí... ...pero no sabemos qué hacer... ...no sabemos qué pensar... ...será verdad... ...será mentira... ...son elecciones... ...o no son elecciones... ...posiblemente... ...ahí nos quedamos... ...en el aire... ...si te parece... ...antes de seguir... ...ya que lo ha nombrado estas declaraciones... ...vamos a ver las declaraciones de la alcaldesa... ...y ahora continuamos con... ...con esta entrevista... ...así decía Isabel Ambrosio... ...que si llegaba a repetir mandatos... ...se pondría manos a la obra... ...con el centro de mayores... ...y decía que las negociaciones con defensa... ...iban por buen camino... ...en primer lugar... ...es poder firmar ese acuerdo... ...con el Ministerio de Defensa... ...una vez que ha concluido ya... ...el proceso de negociación... ...para poder hacernos... ...con dos equipamientos... ...y como propiedad del Ayuntamiento... ...dos equipamientos fundamentales... ...en primer lugar... ...la farmacia militar... ...y los dos edificios... ...los dos pabellones de viviendas... ...del antiguo cuartel de Lepanto... ...y eso nos va a permitir... ...poder acometer tres proyectos fundamentales... ...en primer lugar... ...recuperar esa plaza central del cuartel... ...esa plaza... ...que a día de hoy da a las espaldas... ...de la Casa de la Ciudadanía... ...y que son una reclamación... ...y una petición... ...de los vecinos y las vecinas... ...del barrio de Levante... ...en segundo lugar... ...la construcción de ese centro de mayores... ...una prioridad para... ...una población como la actual... ...que ha ido creciendo... ...con el paso del tiempo... ...que no quiere marcharse... ...del barrio de Levante... ...y que necesita... ...un equipamiento de esas características... ...y en tercer lugar... ...y en el lugar donde ahora mismo ocupa... ...la farmacia militar... ...la remodelación y la adecuación... ...del mercado de abastos... ...de la ronda del marrio vial". Bueno, pues ya han visto... ...esto lo hacía a principio de la campaña electoral... ...de la campaña electoral de las municipales... ...y bueno, como hemos comentado... ...Paqui, ¿crees que finalmente parece que... ...sin ni siquiera reunirse con vosotros... ...esto puede ser una realidad... ...o esto es cuestión de la campaña? Yo creo que más bien cosas de campaña... ...y sobre todo de... ...de querernos conformar con cualquier cosa... ...y yo creo que no tenemos idea... ...para conformarnos con cualquier cosa... ...o sea, debían de tener... ...un poquito de respeto hacia los mayores... ...y pensar... ...que ellos tienen que llegar... ...y si otros no hubieran puesto... ...sus manos en arreglar algunos... ...de los que hay hecho... ...no estarían en puestos... ...entonces que por favor... ...nos den una seguridad... ...y nos atiendan como debemos... ...de ser atendidos. Aquí en la plataforma, ¿cuál es la sensación? ¿Crees que la gente está satisfecha... ...con los pasos que se han dado... ...o estáis ya un poquito también desilusionados? Estamos desilusionados... ...desencantados... ...porque vemos que todo es mentira... ...que no nos dicen nada más que una cosa... ...para conformarnos... ...o para las elecciones... ...y eso nos da pena... ...o por lo menos particularmente a mí... ...me da pena... ...de ver de la manera que nos tratan... ...y de la manera que nos quieren engañar. José, porque además... ...estamos hablando de un proyecto... ...de que en el caso de que... ...como ha dicho la alcaldesa... ...las negociaciones fueran bien... ...porque ha hablado de negociaciones realmente... ...no que tampoco esté hecho el trato... ...en el caso de que se llevará adelante... ...es verdad que el proyecto de la construcción... ...del centro de mayores... ...también tardaría unos años... ...a eso hay que añadirle una licencia... ...una historia... ...que también se tardaría unos años... ...no, mientras tanto... ...entiendo que también pediría una solución... ...progresiva mientras... ...mientras que se realice el centro de mayores... ...y tampoco... ...sabéis nada porque... ...si no os atienden, ¿no? Es cierto... ...nosotros cuando iniciamos este proceso precisamente... ...estábamos reivindicando que provisionalmente... ...provisionalmente... ...tanto y cuando se consiguiera esto... ...nos pusieran un espacio... ...un espacio donde los mayores... ...nos pudiéramos ir reuniendo... ...y estar haciendo, digamos... ...una serie de actividades... ...digamos, para cuando empezara el centro de día... ...pero a nosotros verdaderamente... ...lo que nos han ceñido... ...es a meternos en la Casa Ciudadana... ...en el centro cívico... ...y nos han dejado que tuviéramos... ...solicitáramos una serie de días... ...concretamente dos horas o tres horas... ...durante lunes y martes... ...que es lo que hemos nosotros solicitado... ...porque no teníamos... ...estábamos presos, no sabíamos dónde... ...nosotros estábamos solicitando que fuera la parte baja... ...para darle más facilidad a las personas mayores... ...pero verdaderamente no era posible... ...no ha sido posible y ahí estamos... ...aguantándonos esa situación... ...que verdaderamente pues las personas mayores... ...no participan de esto... ...no participan porque no pueden... ...porque es que si nos volvemos para atrás... ...y miramos la cantidad de personas... ...la edad que tienen... ...la situación física, psíquica y económica que tienen... ...verdadaderamente no están para cualquier cosa... ...para entretenerlos... ...en fin, yo verdaderamente es que no puedo entender... ...el por qué esta situación... ...lo único que he visto... ...esta situación de verdad es caótica... ...lo único que me congratulé un poquito... ...es cuando... ...se llegó a un acuerdo... ...de todos los partidos políticos... ...apoyando el centro cívico... ...el centro de mayores... ...eso es lo único que yo he recibido ahí... ...de lo cual estuvimos participando en el pleno... ...y dimos nuestra opinión sobre lo que era... ...pero otra cosa es que no sabemos... ...es que estamos ahí... ...para que entendemos... ...o no sé... ...si realmente no se han reunido con vosotros... ...no pueden ver... ...la necesidad real que tenéis de este centro... ...porque... ...estos son grupos de personas... ...¿cuántos mayores hay en la zona de Lepán? ...más de 3.000... ...más de 3.000 mayores... ...cada uno con sus historias personales... ...evidentemente... ...algunas incluso de desesperación... ...si no conocen esas historias... ...no se puede hacer un proyecto real... ...¿no? Paqui, cuenta... ...claro... ...y como... ...¿quién va a reconocer esas cosas? ...al barrio... ...por lo menos que vean... ...porque hay quien dice que no estamos tan mayores... ...pero es que... ...el que no tiene una sillita... ...tiene un tacatá... ...el que no puede salir de su casa... ...el que no, no puede... ...ni hacerse de comer... ...porque si tuviéramos ese centro... ...hay centros que las personas mayores van... ...les cuesta un poquito más económico... ...y de eso pueden disfrutar... ...incluso aunque sea mala comparación... ...cortarse las uñas de los pies... ...hay una señorita... ...que te las corta... ...que te vale más barato... ...pero nosotros no tenemos nada de eso... ...tenemos que ir a gastarnos los dineros... ...si no podemos... ...y tampoco tenemos para gastarlo... ...porque no tenemos pagas buenas... ...porque con 600 euros... ...a ver a dónde te llegas... ...entonces... ...hay cosas... ...muy fuertes. Es lo que hemos hablado... ...¿cómo se hace un proyecto como este... ...sin saber las necesidades, no?... ...si no os reunís... ...es imposible saber vuestras necesidades... ...no sé... ...no lo sé... ...es doloroso... ...pero lo que sí es cierto... ...es que... ...tenemos que andar por algún camino... ...para que nosotros... ...para llegar al objetivo que tenemos... ...y el camino... ...no sabemos por dónde llegar... ...esa es la realidad... ...no sabemos por dónde tirar... ...porque estamos tirando... ...ahora estamos en esta segunda fase... ...según nuestra creencia... ...el objetivo nuestro era llegar a la Junta de Andalucía... ...que es donde vamos... ...vamos a intentar por todos los medios... ...llegar a la Junta de Andalucía... ...para que se desarrolle este objetivo... ...¿sabes?... ...y entonces estábamos iniciando ese proceso... ...de acercamiento... ...precisamente mañana vamos a tener una reunión... ...¿sabes?... ...con un grupo político... ...precisamente con el PP... ...vamos a tener una reunión... ...precisamente para que nos acerque... ...digamos... ...a la Junta de Andalucía... ...por considerar que la Junta de Andalucía... ...bueno... ...es digamos... ...la que en verdad da el visto bueno... ...a la actuación... ...a desarrollar del centro de medidas de mayores... ...bueno aunque es verdad que esos terrenos son de defensa... ...o sea... ...serían competencia nacional... ...no regional... ...eso sí... ...aunque... ...a la Junta aportará el proyecto... ...un empujón... ...que es lo que necesitáis... ...exactamente... ...a nosotros... ...en nuestra ignorancia está... ...de que nosotros no sabemos exactamente... ...si pertenecen... ...a un lado o a otro... ...solamente... ...el organismo más fuerte... ...que tenemos al lado nuestro... ...es la Junta de Andalucía... ...a la cual nosotros vamos a remitir precisamente... ...ya hemos hecho un escrito precisamente... ...para presentárselo mañana... ...a esta señora que venga a vernos... ...bueno si le pudierais decir algo... ...a Isabel Ambrosio... ...en el caso de que... ...volviera a ser alcaldesa de la ciudad... ...¿qué le diríais?... ...pues que cumpla... ...que cumpla las promesas... ...que se ha... ...que se ha... ...que ha hecho precisamente... ...con el centro de mayores... ...y que se cumpla... ...ya no solamente por la señora alcaldesa... ...sino que todos los grupos políticos... ...han firmado un acuerdo... ...han firmado totalmente identificado... ...con el... ...con el proyecto que teníamos nosotros... ...reivindicando... ...el centro de día de mayores en Lepanto... ...del cual nos han dado... ...un plano... ...tenemos un plano... ...donde nos dice... ...donde va ubicado y todo... ...cosa que están cambiando actualmente... ...antes era en un sitio... ...ahora en otro... ...no... ...por eso nos perdemos... ...porque no sabemos por dónde está... ...hay que si se han comprado el Lepanto... ...que si están... ...han entregado... ...han ingresado el dinero... ...ya tienen acordado lo de la... ...la plaza La Mosca... ...que va a donde está la farmacia militar... ...y que todo eso... ...todo eso está programado... ...y está muy bien... ...pero... ...esa programación... ...no es de ahora... ...esa programación... ...lleva ya más de... ...15 años aproximadamente... ...un caso parecido a... ...a la cesión de Caballeriza... ...entendemos ¿no?... ...están esas negociaciones... ...esas prórrogas... ...pero parece que los terrenos nos llegan... ...nos llegan... ...nos llegan... ...son 30 años... ...eso es lo que nos duele... ...que no se puede jugar con nosotros... ...de una forma como... ...además... ...yo se lo he dicho a algunos concejales... ...hombre... ...no decirnos... ...no decirnos a nosotros... ...que esto tardará... ...porque si lo que nos estáis diciendo... ...es que nosotros nos vamos a morir... ...y cuando nos moramos... ...entonces... ...aparecerá... ...lo menos se hace esto... ...me por Dios... ...30 años son muchos días... ...y muchos años... ...para que un proyecto... ...tan simple y tan necesario como es... ...de equipamiento en nuestro barrio... ...un barrio viejo... ...que no se cumpla... ...que eso es muy fácil... ...tan fácil a eso... ...como solamente querer decir... ...vamos a hacerlo... ...nada más... ...Paquita... ...¿te creen las palabras en campaña... ...o ya estás un poco cansada? No, yo ya estoy un poco cansada... ...sobre todo yo creo que es que yo que sé... ...falta humanidad... ...porque estas personas que... ...salen al mando de las cosas... ...a la escardesa... ...a los otros que le... ...reúnen en ellas... ...no tienen familia... ...no tienen madres... ...no tienen tías... ...no tienen... ...de nuestra edad... ...tienen que tenerlas... ...pues si tuvieran una poquita de humanidad... ...yo creo que tendrían otra vista... ...hacia los mayores... ...pues familia... ...muchísimas gracias... ...esta es la realidad... ...de las personas mayores... ...de la zona de Lepanto... ...dime, sí... Hombre, yo ante todo... ...quería darles las gracias... ...a aquellos políticos... ...a ver... ...por lo menos... ...en mi ignorancia... ...aquellos políticos que... ...por lo menos han llegado a dar... ...a concretar... ...en un papel... ...todos identificados... ...con la plataforma... ...darles las gracias en eso... ...daros las gracias a vosotros... ...a ver... ...como... ...como cadena... ...a ver... ...Onda Mezquita... ...se merece... ...mucho más... ...a ver... ...a todas las... ...a todos los partidos... ...a todos los... ...medios de comunicación... ...como el... ...el Córdoba, el Día... ...el ABC... ...en fin... ...todos las que nos han atendido... ...que están con nosotros... ...apoyando esta petición... ...y por supuesto también... ...no me lo... ...no quiero olvidarlo... ...a un amigo... ...a ver... ...no solamente porque sea amigo... ...porque amigo me he hecho después... ...a un... ...a una ONG... ...pro come... ...pro come... ...que es... ...miguel... ...que está al frente allí... ...en... ...en El Panto... ...entonces tengo que darle gracias... ...porque verdaderamente... ...este hombre... ...nos ha apoyado... ...en muchas cosas... ...porque tiene... ...otros conocimientos... ...bueno José... ...por nuestra parte decirte... ...que no hay que darle gracias... ...porque Onda Mezquita Televisión... ...es la televisión de los cordobeses y cordobesas... ...aquí no entendemos de ideología... ...entendemos de personas... ...y de proyectos de ciudad... ...y esto es un proyecto de ciudad... ...que es necesario... ...por unas personas que han dado muchísimo... ...durante muchos años... ...por y para la ciudad... ...y ante los que... ...los que venimos después... ...quizá tenemos que tomar ejemplo... ...de esa fuerza que habéis tenido... ...para reivindicar... ...lo que necesitáis... ...en vuestro barrio... ...y en vuestra vida... ...así que por nuestra parte... ...eh... ...saldadas las deudas... ...que nosotros las agradecemos... ...de verdad... ...pues esta es la realidad... ...esta es la realidad... ...de los mayores de la zona de... ...de Lepanto... ...esta es la realidad de... ...lo que se promete en campaña... ...de lo que se ha hecho... ...y de lo que no se ha hecho... ...durante los años atrás... ...y de lo que se necesita hacer... ...los años de delante... ...para mejorar la vida... ...de los mayores de Córdoba... ...y de los mayores de la zona de Lepanto... ...reivindica... ...este centro de mayores... ...de hace más de 30 años... ...y parece ser que ya... ...a pesar de que las fuerzas... ...estén un poco cansadas... ...quieren seguir adelante... ...con esta lucha... ...para que bueno... ...para que su día a día sea mejor... ...y para que por fin... ...esto no se quede en papel mojado... ...y los mensajes que se hacen... ...en campaña electoral... ...se hagan una realidad... ...a lo largo de los años de mandato... ...de la persona o del partido... ...que esté al frente de ellos... ...muchísimas gracias... ...muchísima suerte... ...y esperemos que esto sea una realidad... ...muchas gracias de verdad... ...gracias a ti... ...iny digno... ... skillset-para...? ...actuales a ti... ...el одним Làmbr esse mundo... ...ize a ...